Estás en Argentina con Lara Nuestra, pero yo no le hago justicia a ningún canto porque el cumpleaños de mi esposa hace una semana fuimos a hacer karaoke y se me ocurrió cantar y arruiné el cumpleaños. Eso no voy a hacer ningún canto en este momento aquí. Pero no está para nada. No, no estoy para nada, eso es muy mal esta voz. Pero el espíritu de la familia de Inter Miami se comenta en la liga. Cuando tú hablas de los propietarios de la MLS dicen la experiencia de Miami de ir ahí escuchar los cantos, escuchar noventa y tantos minutos antes de los partidos, después de los partidos y están aquí muchachos que son parte de la experiencia de la familia de Inter, para nosotros es uno de los elementos más importantes que respalda al club cuando están jugando. Y así lo piensan los jugadores. Bueno, vamos a poder ver al Inter en un gran torneo, esperemos, ¿no? Todos soñamos y hablamos en la propia Colombia del club. Vamos Inter, vamos. Es un sueño, es un sueño, Fundate Clubes.